Después de un arduo debate en ambas mesas paritarias que tenemos en el Gobierno Provincial, por un lado en la Función Pública con el gremio ATE y UPCN, y por otro lado en la mesa paritaria docente con el gremio UNTER y el Ministerio de Educación con el Ministro Pablo Núñez. Hemos hecho una oferta superadora de las anteriores, que nos habían llevado a algunos desencuentros con los gremios, que habían incluido algunos paros la semana pasada. Bueno, esta propuesta es de un 22% de aumento, con algunas diferencias a la anterior, en este caso son todos porcentajes, no hay sumas fijas, no hay sumas en negro. Ese 22% está compuesto por un 4% a pagar en el mes de agosto para recomponer el 36% de inflación del primer semestre, que habíamos hecho un acuerdo de un 32%. De esa manera cerramos la discusión del primer semestre, igualando el porcentaje de inflación. Y por otro lado estamos ofreciendo para el tercer trimestre del año un 18% de aumento, que implica abonar un 8% en el mes de agosto, que sumado al 4% para el primer semestre del año, estamos hablando de que el impacto en el bolsillo de los trabajadores en el mes de agosto va a ser de un 12%. A esto le agregamos un 7% de aumento en el mes de septiembre y un 3% en el mes de octubre. Y como siempre lo hacemos, y así consideramos que tiene que ser en el marco y en el contexto en el que estamos viviendo de mucha imprevisibilidad, en el mes de octubre nos vamos a estar reuniendo nuevamente para revisar ese ofrecimiento del tercer trimestre de un 18% y en caso de que los indicadores nos demuestren que hemos quedado cortos en ese porcentaje, vamos a estar actualizándolo y discutiendo por supuesto lo que va a ser el cuarto trimestre del año. Creemos que esta propuesta es superadora de la anterior, pero sobre todo contemplan todos los puntos que nos pidieron los gremios saliendo del esquema de sumas fijas para ir al esquema de que sea todo por porcentaje, que sean todas sumas en blanco que impacten por igual en todos los trabajadores del Estado sin hacer diferencias y recomponiendo, como bien decía recién, el primer semestre del año y buscando un porcentaje de aumento del tercer trimestre que cumpla con las expectativas de los gremios, que cumplan con las expectativas inflacionarias, pero siempre con la posibilidad de revisar y actualizarlo en caso de que los indicadores inflacionarios del país digan o hagan que esa propuesta haya quedado desactualizada. Luego de todo este camino realizado se espera que la respuesta sea positiva, ¿no? Sí, creo que la propuesta al contemplar prácticamente todos los puntos que nos han planteado los gremios, tenemos la expectativa de que debería ser aprobada, pero bueno, eso lo dejamos para que lo analicen los gremios, lo analicen los afiliados, sabemos que son tiempos difíciles, esperaremos el Congreso de la UNTER el martes, el resto de las asambleas por parte de los gremios, date UPSN y bueno, en función de eso veremos cómo seguimos en esta discusión salarial que nos ha llevado mucho tiempo porque nos agarró una situación de mucha confusión con el cambio del Ministro de Economía a nivel nacional, generó mucha incertidumbre en nuestro gobierno provincial, en las arcas, en los indicadores para adelante, creo que ya ordenado políticamente el gobierno nacional nos permite tener un poco más de previsibilidad en nuestras expectativas para adelante y eso nos permite hacer una propuesta muy superadora de la anterior, contemplando todo lo que nos han pedido los gremios, pero sobre todas las cosas una propuesta que sabemos que podemos pagar todos los meses en tiempo y forma, como así vienen a acostumbrar los trabajadores del Estado, que son una prioridad para el gobierno provincial.